Este es el programa de la novena que se está cumpliendo en la Iglesia Santa Rita y escuchamos la reflexión del Padre. Con el lema Imitando Santa Rita Renovemos Nuestra Fe, se están rezando todos los días novenas en su honor con el siguiente programa. Siete horas rezo de laudes, de nueve a once confesiones, a las dieciocho rezo de vísperas y santo rosario, a las diecinueve horas Santa Misa y a las veintidós rezo de completas. Santa Rita, que es la patrona de acá de la capilla, Santa Rita, ¿qué apellido tenía Rita? Ah, ¿no lo sabe señora? ¿No lo sabe señor? Lotti Ferri. Lotti con dos T es el papá, Ferri la mamá. ¿Dónde nació Santa Rita? ¿Y en Santa Rita? ¿Dónde nació Santa Rita? En la tierra de Isanti. Así la llamaba Piero Gargelini a Santa Rita, a la tierra de Isanti. Y salieron de ahí San Antonio de Pablo de Asís o Santo después, San Francisco de Asís. Tolentino había apenas, entonces había 17.500 habitantes. 17.500 habitantes. Y había varios monjes, como entonces se usaba, ¿no? Varios conventos de clausura y una o dos de mujeres. Bueno, había el convento de las beneditinas, el convento de las franciscanas y el convento de las agustinas. Sin embargo, Rita Lotti, al que entra al convento de las agustinas, no tiene ganas de ir con las otras órdenes. E insiste, insiste, insiste. Si yo con esa novena supiese que, si yo supiese que, cambian de actitud ante la santa, me daría satisfecho. Porque, desconfíen de todo lo que se dice de la santa, desconfíen. Los santos son amigos nuestros para ayudarnos, para protegernos, para hacernos su ejemplo, pero no para que consigamos una cosa rápida, como le pedimos a San Espedito. Por favor, ¿eh? Por favor. Rita Lotti, patrona de los imposibles. ¡Gracias!